¿Qué es el sábado que quedamos de hacer el 24 horas diciendo que sí a todo? No, no te lo creo Por favor, cámbialo de fecha No puedo, ma Bueno, ¿qué me vas a poner a hacer? No sé, pero vamos a empezar, ¿ok? ¿Lista para empezar? Sí A la una, a las dos y a las... ¡No, espera! Primero, hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Lara Campos y ya son 24 horas diciendo que sí a todo Pero no a mí, sino a mi mamá Ella se la va a pasar muy bien Pero este va a ser el día más horroroso de toda mi vida Lo siento tanto, mi amor Pero bueno, una promesa es una promesa Así que la primera cosa que vamos a hacer es apagar la tele Y ¿sabes qué? Que tienes mucha tarea pendiente Entonces vamos a ir a hacer la tarea, ¿sí? Bueno Bueno, bye Una desmayada Vamos Sí, mamita, lo que tú digas ¿Cómo vas, Larita? ¿Me avisas cuando termines, va? Ajá Bueno Amiguitos, ¿a ustedes les gusta la tarea? Ay, a mí no Y es sábado, se supone que es para relajarse Y el domingo para también divertirse Y miren cómo estoy Vean mi cara Amiguitos, Larita lleva una hora ya haciendo la tarea Yo nunca la había visto tan aplicadita Y bueno, pues ahorita voy a ver cómo va Y bueno, ese está el reto 24 horas diciendo que sí Le vamos a estar poniendo retos durante el día Y pues no la va a pasar tan bien el día de hoy Pero espero que ustedes sí Que se diviertan mucho Porque yo la estoy pasando muy bien Entonces, pues vamos a ver cómo va ¿Va? Bueno, me acompaño Hola mi amor, ¿cómo vas? Más o menos Pero ya casi termino Ay, qué bueno Oye, ¿y tienes hambrita? Sí, un poquito Ay, porque te voy a preparar una cosa bien rica ¡Mmm, qué bien! Por fin comer Sí, mi amor Bueno, ahorita vengo con la comidita, ¿eh? Sí, mamá Bueno, bye Oye, también te cambias Porque no puedes estar todo el día en esas fachas Bueno, al ratito vemos eso Bye Te traigo tu comida Mami, ¿qué me hiciste de comer una pasta? No, mi amor Es algo más rico aún Que además te hace mucho bien Cierra tus ojitos Mira, vamos a poner esto Huele extraño No, no huele extraño Huele rico Cierra los ojitos ¿Lista? Una, dos, tres ¿Verguras? Sí, mi amor Verduras Pues es que te tienes que alimentar bien, mi amor ¿Sí? Aparte tengo que aprovechar que me dice que sí ¿O qué? 24 horas diciendo qué Se trata este video Que sí a todo Que sí a todo Ahí está Entonces me tienes que decir que sí Bueno, voy a pagar por la zanahoria Bueno, te las comes todas, ¿eh? Sí, mamá No sabe tomar ¿Les gustan las verduras? A mí no Ay, no quiero No está mal Este parece una nariz ¿Cuál se comerían ustedes, amiguitos? Unos momentos después Mamá, me faltaron estos Pero ya estoy asqueada Sí, mi amor No te preocupes Te las voy a perdonar Pero solo con una condición ¿Cuál? Otro de los retos del día de hoy Tiene que ser que tomes un litro de agua Sí, simple, natural Ahí te puse un vasito Así que termínate el agua ¿Sí? Sí, mamá Mmm, sabe rico, ¿no? Agüita, verduritas Muy bien hecho, Larita Mis dedos están verdes de brócoli Yac Ya me voy a ir a lavar las manos Pero cuatro veces 12 segundos después Bueno, Larita Como comiste muy bonito Y estás diciendo que sí a todo Te tengo una sorpresita No, ¿más verduras? No, ¿cómo crees que más verduras? No, de hecho Te voy a premiar De postre, ¿qué te parece Si nos vamos al centro comercial Y te compro un heladito? ¿Quieres? ¡Sí! Bueno Entonces Pues vete a cambiar Córrele Oh, yeah Mamá, ¿qué hace mamá? Que hiciera conmigo Bueno Pues que es que el día de hoy Yo me vine a tomar un cafecito Con un agapostrecito Y bueno Le voy a contar a tus amiguitos Que me cuesta muchísimo trabajo Que pruebes cosas nuevas Y algo que no he podido No he logrado Que pruebe Es el sushi Entonces es el día de hoy Larita va a probar sushi ¿No puede decir que no? Sí, mamá Hazme comer sushi Esto no es psicología inversa Larita O sea Tienes que decir que sí, mi amor Sí, mamá Entonces ¿Ya viste qué padre es aquí? ¿Ya viste todo eso? A ver, vamos a ver ¿Cuál te gusta? Lo único que me gusta De este lugar Que da vuelta A ver ¿Qué te parece? A ver, ¿ese? ¡Bien! ¡Bien! ¿No? ¿No te late? Ese no tiene mala cara A ver, escoge ese Este no tiene mala cara Mira, mira, mira Ese ¿Y sabes qué? A mí me dijeron Que estos dos no pican Entonces Yo creo que es buena opción Para que pruebes ¿Cómo ves? ¿Tus palillos? Una, dos Vamos a ponerle salsita De esta verde Que tiene menos salva Y tiene limón ¿Te está gustando la idea? ¿Te va a gustar? Te lo prometo Que te va a gustar ¿Y si no qué? Pues ni modo Lo tienes que probar Porque hoy no puedes decir ¿Qué? No ¿Sólo me puedes decir? Sí Tal vez Eso, mamá Eso Pero ponle salsita Ponle salsita Ponle salsita Te va a gustar Te lo prometo Mira Ay, qué emocionante ¿Listo? Una Dos Ya, vayasá Márdenlo ¿Qué es esto? Mango con aguacate Oh, oh Grande, grande Ay, grande, grande Pero grande No está malo Sabe rico Con empanizado ¿No quieres? Tiene mango Tiene aguacate La verdad ¿Está muy mal? ¿Está muy malo? De plano no le gusta ¿Nada? ¿Quieres probar este? Menos ¿Lista? Una Dos Y abre grande Tres Sí Vamos Que lo puedo Una hora después Está bien, amiguitos Ya me decidí Lo voy a hacer Te gusta Mira, cambia tu mentalidad Pruébalo bien Lari, está bueno, mi amor ¿A poco está tan mal? Esperé, por favor Ay, qué rico ¿De qué le vas a querer? Una de jamaica Y una de limón Hola ¿Nos das una de jamaica Y una de limón, por favor? Ven, mi amor De limón Muchas gracias, ¿eh? Mi amor, ya te las pago Son mías ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien ¿Te está gustando el reto? Tengo que decir que sí Pues sí ¿Te he hecho? Sí ¿Te la estás pasando muy bien? No Ay, Lara Oye, ¿cuál quieres? Decídete Las dos ¿Quieres las dos? Lara, convídame No, mamá Te vas a ocuparita una ¿Qué paletas son las mías? Tú pídete una Esta niña se equivocó de reto Te reto algo Te reto a que le pidas una Una paleta gratis al muchacho Pero Para mí A ver si te la da ¿De qué quieres? De jamaica A ver si no le da pena Señor ¿Me da una paleta gratis, por favor? De jamaica Muchas gracias Obviamente la voy a pagar Qué pena Pero muchas gracias Qué lindo eres Muchas gracias Saluda Eso Dile gracias al muchacho Gracias Mamá me la dio gratis Sí, mi amor Te la dio gratis Qué buena onda el chavo Obviamente se la vamos a pagar Pero Bueno Todavía existen gentes Amables en este mundo ¿No te parece padre? Sí Oh yeah Oye Larita Se me está ocurriendo algo ¿Qué? ¿Ya ves que estás ahorrando Para tu money? Sí Pues se me estaba ocurriendo Que puedes pararte a cantar Aquí en medio de la plaza Y sabes qué chance Y hasta traes el sombrerito Y todo lo ponemos ahí A lo mejor te dejan monedas Y billetes Sí ¿Te gusta la idea? Sí Oye yo pensé que te iba a dar vergüenza No Bueno Entonces ¿Empezamos? ¿Cuál vas a cantar? Hazme un mundo de caramelo ¿Mundo de caramelo? Pues nada Vamos a ver si logra captar la atención de la gente ¿Sí? Vamos Sí Qué emoción Véngase ¡Vamos! Hazme un mundo de caramelo Que el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son El cine las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Y hazme un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor ¡Bravo! 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 A ver mi amor ¡Qué bárbaros! ¡Otra vez! ¿Qué tal? Así vamos a ahorrar bien rápido para el pony ¡Otra vez, mami! ¡Otra vez, otra vez! Así vamos a ahorrar bien rápido para el pony ¡Otra vez, mami! ¡Oh, yeah! ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo la tele? ¿Estás viendo la tele? ¿Estás viendo la tele? ¡Ah, ok! Oye, ¿ya viste cómo está el escritorio? Sí, ya Ya está ¿Sí? Sí, está hecho un chiquero Entonces, ¿qué crees? Necesito que vayas a ordenarlo Y que de paso le des una limpiadita a la casa Aquí por lo menos a la comedora Ayúdame, ¿no? ¿Sí? No Sí, mamita Bueno, bye Bye Me voy a cambiar Bueno, voy a empezar Y me tocó limpiar Ya, ya me voy a ir para allá Pero les quiero enseñar mi super kit de limpieza Aquí está, es mi escubita Este que es para quitar el agua si se derramó Un trapito, mi cubetita Mi trapeador y mi secudidor Ahora sí, vámonos para allá ¿Cómo vas, Larita? ¿Cómo crees tú que me va? Pues yo te veo muy bien Oye, ¿te queda bien ese look? Me gusta Mira, Larí, ¿cómo se me ve esto? ¿A poco no parezco una reina? Está al revés Ay, está al revés Me lo pongo bien ¿Ahí se me ve mejor? ¿A poco no parezco una reina? ¿Sí? Toda esa parte de la tele tiene mucho polvo Ahí, ahí, muy bien Muy bien Vas muy bien Eso Vas muy bien Me acuerdo cuando no era un esclavo Oiga ¿Qué le pasa? Por mandona Oh, yeah Oye, Larí ¡Mande! Ven tantito ¿Qué pasa? Ven Suficiente Ven, mi amor ¿Qué pasa? Ya no puedo Este orden es muy desordenado Bueno, te voy a pedir otra cosita ¿Qué? ¿Ya viste que traigo una corona? ¿Eso qué significa? Que eres la reina Que soy una reina, ¿verdad? Oye, mi amor Un favor Hazme un masajito de piecito ¿Sí? Me duelen mucho mis pies Sí, mamá Ay, me dijo que sí Pues no tengo ni otra Ay, no Hasta me atrola el dedo ¿No? Ay, qué rico Qué rico Oye, no me estás haciendo nada Hazle bien en la planta de pie Uy, tú eres muy... Es muy exigente, su majestad Dos horas después ¿Qué, mi amor? ¿Por qué tiene ella carita? ¿Qué pasa? Yo ya tengo sueño ¿Estás cansada? Sí Bueno, te voy a dar chance De que veas la tele conmigo Vente ¿Quieres ver una peli? Sí ¿Sí? Ay, pobrecita Ay, qué monita ¿Quién es la reina? Yo ¿Yo? Yo Ok, pero me tienes que decir que sí Todavía no acaba el día, ¿eh? Ok Oye, ¿tienes hambre? Sí ¿Sí? ¿Quieres que te traiga algo de cenar? Ajá Te voy a dar chance nomás Media hora de ver la tele, ¿va? Ok Vale, ahorita vengo Ay Estuvo rico el masajito Muchas gracias Adiós Bueno, hasta que me dejó en paz mi mamá 8 pm y un minuto Larry, ya está tu quesadilla, mi amor Se quedó dormida Ay, mi niña Amiguitos Larita se quedó dormida Creo que se me pasó un poquitito la mano Y bueno, como ella no puede despedir este video No me queda más que decirles Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Espero que se hayan divertido Nos vemos en un próximo video Bye, bye ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!